¡Miren cómo brilla el sol de la tarde en el Autódromo de Arizona! No podríamos pedir mejores condiciones para el evento de hoy. Los corredores están alineados y se preparan para otra caótica batalla. Las cosas van a ponerse locas y todos lo saben. ¡Mira y aprende! ¡Acabra! ¡Ay, qué me pasó! ¡Bum! ¡Aquí se marcha! ¡Aquí está el aterrizaje perfecto! ¡Sigue intentando, amigo! ¡ice no, amigo! ¡Aquí está el aterrizaje perfecto! ¡Aquí está el aterrizaje perfecto! ¡Está desde aquí! ¡Oh, sí! ¡Me encanta hacer eso! ¡Esto de sentido sale lo más destacado! ¡A desvizarse! ¡Aterrissaje perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese fue un cálculo excepcional! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A deslizarse! ¡Le va a incontrar un ánimo! ¡Que alguien tomé una foto! ¡Es un grandioso aterrizaje! ¡Cuidado! ¡Oh, sí! ¡Me encantas en eso! Tienes que estar más atento a lo que te rodea. ¡Raspas la puta! ¡Hagas por ella! ¡Parece que esta carrera de batalla ya fue definida de una vez por todas! ¡Es hora de los tics de Chick con Chick Pig! ¡Soy su anfitrión, Chick Pig! ¡Oigan todos! ¡Ya se enteraron! ¡Es una noche brumosa en la pista de medianoche aquí en Thomasville! ¡Pero no se alejen, amigos, porque no querrán perderse de lo que el clima nos permita ver de este evento! ¡Hay un montón de armas en la pista, lo que significa solo una cosa! ¡Es hora de las carreras de batalla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Soy bastante bueno tratándose de armas! ¡Esta ya es mi aventura! ¡Así comienza la carrera! ¡Esta ya es mi aventura! ¡Esta ya es mi aventura! ¡Soy lo derrapo por aquí! ¡Esta es día! ¡Así comienza la carrera! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 No hay nada mejor que ver con este... ¡Estupendo! ¡Ya lo sé! ¡No soy fantástico! Yo empecé esta maniobra. Se llama derrapar. ¡Esta es día! ¡Quiero verlos hacer esto! ¡El Jigster va a pasar! ¡No soy! ¡Qué bueno es decir! ¡Es un Hidonio! ¡Ey mai atraspar usar esto! ¡No tomaré! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡Una vuelta más! ¡Aquí viene Jim! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡Esto se pone divertido! ¡Eso es presumir en dos ruedas! ¡Yo soy fantástico! ¡Ahora corre en reversa! ¡No lo intenten en casa, amigos! ¡Yo tomaré! ¡Estupendo! ¡No lo intenten en casa! ¡Yo encuentro el éxito! ¡Ok! ¿Qué hacen todos aquí atrás? ¡No se pierden! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Dónde está mi paparria? ¡Vamos! ¡Acabó la carrera de batalla! ¡Qué gran victoria! ¡Soy Chick Hicks! Y regresamos con el Bigs de Chick. La lógica dicta que si eres fan de las carreras, también eres mi fan. De verdad, soy invencible en la pista y hoy lo volví a demostrar. Bien, Mate, tu turno al aire. ¿Qué puedes decir? Eh, ¿pueden pedirles que la repitan? No estaba mirando. Amigos, llegamos al final de otro increíble show. Y hablando de increíbles, soy Chick Hicks. Buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a Londres, Inglaterra, amigos. Les dará gusto estar con nosotros porque hoy les tenemos una gran sorpresa. Prepárense porque esta pista tiene armas por todas partes, como debe ser para una batalla de este nivel. He aquí a una de las estrellas de las carreras de batalla. Creo que habrá problemas para los demás. ¡Buena suerte! ¡Y largamos, amigos! ¡Enhorita de hacer beber bien, eh! ¡Porque funciona! ¡Esta es día! ¡Sigue así! ¡No! ¡Esta mina magnética va a sorprender a alguien! ¿Van a correr pronto? No lo pregunto. ¿Qué intentado, Ray? En el segundo lugar, sí que es imposible. No quiero enojarnos con esto. ¡Oh, sí! ¡Me encanta hacer esto! ¡Oh, de vuelta en tierra, sano y salvo! ¿Y en aquí? Yo tomaré esto. ¿Cómo sea? Está usando la mina magnética. ¿Qué se vea más? ¿No encuentro en esto? ¿O qué? ¡Alguien saque eso de la pista! ¡Aún sigo aquí! ¡Déjense! ¡Esto ya es mío! ¡Oh, no! ¡Mala suerte! Sí, es fácil confundir el camino si no tienes cuidado. ¿La tiene en cámara? ¡Esa mina magnética está activa! ¡Miren eso! ¡Hay una mina magnética en el juego! ¿Un atajo? ¡Sí! ¡Hey! ¡Muy bienvenido con esto ahí! ¡Oh, sí! ¡Me encanta hacer eso! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Eso es nuevo! ¡Esa mina magnética va a sorprender a alguien! ¡Esta es mía! ¡Alguien saque eso de la pista! ¡Fíjense, yo soy fantástico! ¡Aquí gol! ¡La vuelta final! ¡Yo inventé esta maniobra! ¡Miren eso! ¡Hay una mina magnética en el juego! ¡Y aquí está el atajaje perfecto! ¡Descuiden! ¡Mis pruebas resisten! ¡No! ¡No quiero topar! ¡Está usando la mina magnética! ¡A eso le llamo estar en la zona! ¡De arriba! ¡Esto de seguro sale lo mal destacante! ¡Oh, ya no puedo olvidar! ¡Esa mina magnética está activa! ¡Solo de rato por aquí! ¡Vino abajo en el aterrizaje! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me va a encajar usar eso! ¡Ey! ¡Tienes con eso ahí! ¡Nunca apuesten contra el gran Chik! ¡El humo se disipa! ¡Ahora echemos un vistazo al ganador de hoy! ¡Es hora de los tics de Chik! ¡Con Chik Tic! ¡Con continuación Chik Tic! En Noticias de las Carreras, pues, gané otra vez ¿Y hasta dónde puedo ver esto? ¡Hay un poco de neblina! Pero sigue siendo un día perfecto en el pueblito de Thomasville Donde se realizará el evento principal ¡Ahora viene algo especial! ¡La carrera de batalla que definirá todas las batallas! ¡Es el máximo evento con armas, amigos! Si quieren gozar de algunas acrobacias ¡Este es el auto al que deben vigilar! ¡Esta ya es mi ave! ¡Ya arrancan! ¡Vas a ganar tu un buen golpe, mi Dios! ¡Eso sí es conducir con estilo! ¡Este no es un paseo! ¡Muévele! ¡O tuve una ametralladora! ¡Es lo mejor que tienes! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Soy una celebridad! ¡No me lastimes! ¡Ten el trofeo! ¡Esto ya es mío! ¡No! 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 ¡Eso sí es ir en el aire! ¡Nadie aterriza mejor! ¡Ja, ja! ¡Eso es nuevo! ¡Todos están mirando! ¡Ha reaccionado la ametralladora! ¡Oh, sí! ¡Me encanta hacer eso! ¡Yo hago que se vea fácil! ¡Literalmente estoy maravilloso! ¡Estoy muerto! ¡Es todo un ase de los trucos aéreos! ¡Oh, sí! ¡Estufuento! ¡Ey! ¿Dónde está mi barria? ¡Que alguien tome una bókiz! ¡Un grandioso aterrizaje! ¡Ya no sé! ¡No soy fantástico! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡La ametralladora! ¡Oh! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Alguien saque eso de la...! ¡Han accionado la ametralladora! ¡Oh! ¡El chicster va a pasar! ¡Soy bueno en esto, Roque! ¡Yo hago que se vea más! ¡Ah! ¡Sé que puedo hacer con esto! ¡Aquí está el aterrizaje perfecto! ¡Yo inventé esta maniobra! ¡Se llama derrapar! ¡Ey! ¿Dónde está mi barria? ¡Vuelta final! ¡El... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡La ametralladora! ¡Empelto! ¡Oh! ¡Y aquí viene la ametralladora! ¡Una estupenda aceleración! ¡Ja, ja, ja! ¡Aoro la ametralladora! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Buen aterrizaje! ¡Ah! ¡Uf! ¡Pienso marearme con solo ver esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no puedo olvidarlo! ¡Todos están a mi aterrizaje mejor! ¡No lo intenten en casa, amigo! ¡Oh, sí! ¡Me encantas en eso! ¡Solo derrapo por aquí! ¡Soy bueno en esto, Roque! ¡Uh! ¡Vuelta en tierra! ¡Sano y salvo! ¡Ya no sé! ¡No soy fantástico! ¡No hay nada mejor! ¡Han accionado la ametralladora! ¡Y así es como se compite en una carrera de batalla! ¡Soy Chick Hicks! ¡Y esto es los Dicks de Chick! ¡Por si se lo perdieron! ¡Gané otra vez! ¡De hecho, creo que soy invencible! ¡Más de eso después! ¡Vayamos con Smokey! ¿Alguna sabiduría que impartir? ¡Nada te enorgullece más que subir a ese podio! ¡No hay nada más que subir! ¡Nada te enorgullece más que subir! ¡Lo más que basta 해요! ¡Vamos con